Hoy te hablaremos de Dogat, una iniciativa de cuatro patitas y que tiene como propósito ayudar a los perros y gatos en situación de calle. Esta iniciativa inició en junio del 2022 y entre sus extensiones está el compromiso del bienestar animal. El interés inicia desde que hicimos la visita a un albergue en el cual tenían a los perritos en mala condición, por lo cual nosotros como jóvenes decidimos cambiar la vida de los perritos en situación de calle, por lo cual iniciamos nuestra asociación y estamos mejorando la calidad de vida de los peluditos que generalmente son ignorados y maltratados en las calles. Parte del apoyo radica en caravanas de alimentación, recaudación de fondos para castraciones, construcción de casas como refugio, comedores ambulantes con tubos PVC, baños, desparasitaciones y alimentación de los animales. Después de que los animales son atendidos, la tarea continúa y esta es considerada la más importante. Su lema, dejando huella, ha cautivado a muchas personas y es por ello que esta iniciativa sigue creciendo en voluntariado. Es increíble ver la cantidad de gente que nos apoya y es muy satisfactorio ver que en muchos de estos casos los peluditos no buscan comida sino lo que buscan es amor, entonces eso es lo que nos motiva a seguir adelante y lo que nos llena el corazón. Actualmente las actividades se realizan en la ciudad capital y también nuestro próximo proyecto es tener nuestro propio albergue. ¿Qué días son los que ustedes salen a apoyar? Nosotros realizamos nuestras actividades fines de semana dos veces al mes, puede ser un día sábado o domingo para que nos puedan acompañar. Christel espera que el apoyo siga creciendo, es por ello que a futuro buscan llegar a los diferentes departamentos del país así como habilitar un albergue para el resguardo de los perros y gatos. Si deseas sumarte a Dogat, puedes obtener información en Instagram, Facebook y TikTok bajo el nombre Dogat.gt. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.